La policía de Casanare desmiente falso video donde se estarían guardando y manipulando votos. Aclara que se trata del edificio donde funciona el centro de digitalización de datos de la registraduría. En esta casa que ven atrás funciona el centro de acopio y digitalización de datos de la registraduría en el departamento de Casanare. Aquí se traen los formularios E14 por parte de cada uno de los municipios. Una persona inescrupulosa realizó un video donde manifiesta que aquí se guardan votos por parte de la registraduría y que es una residencia particular. Hay que hacer aclaración que este es un centro de acopio y digitalización de la registraduría. Tiene servicio desde el pasado 25 de octubre y permanecerá con servicio de policía hasta que terminen las elecciones.